Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión una previa del Gran Premio de Bahrein 2021 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, el próximo domingo 28 de marzo se va a disputar el Gran Premio de Bahrein, la primera carrera de la nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 Bueno, como sabemos será en el circuito internacional de Sakhir y bueno, quiero recordarles que para esta nueva temporada 2021 de la Fórmula 1 estoy nuevamente apostando por el piloto inglés de la escudería Mercedes Lewis Hamilton para que obtenga su octavo título y sea el primero que supera los 7 títulos mundiales de mi favorito de toda la infancia de la historia de la Fórmula 1 el alemán Michael Schumacher y además una vez más voy a apostar por Hamilton para que gane este Gran Premio de Bahrein de esta nueva temporada 2021 para que obtenga su victoria número 96 y que como sabemos está solamente a 5 de llegar a las 100 victorias porque como sabemos Hamilton está a punto de llegar a ser el primer piloto que llega a las 100 victorias de toda la historia de la Fórmula 1 y bueno, además vuelvo a apostar por la escudería Mercedes para que obtenga su octavo título consecutivo no solamente de piloto sino que también de escudería de constructores y bueno así que toda la suerte del mundo para Lewis Hamilton y para la escudería Mercedes para que sean campeones en esta temporada 2000 en esta temporada 2021 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao